Cuando uno sirve, crece. Cuando lo hace con amor, las cosas se transforman. Y estos niños que ustedes ven aquí, necesitan de mucho amor, necesitan de su comprensión. Eso, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de esa personita? Su interior. ¿Su interior? ¿Por qué que tiene en el interior esa persona? ¿Qué es yoga para ti? Para mí yoga es paz. ¿Y cómo se siente la paz en el cuerpo? Se siente como si una persona estuviera ayudando a otra a levantarse del charco. ¿Y cómo se siente hacer teatro? ¿Qué es teatro? ¿Para qué sirve teatro? El teatro sirve para manejar las emociones. ¿Con qué voy a ir? ¿Amor, odio, tristeza, alegría? ¿Qué dimos? Ritmo, por todo el espacio. Ritmo, un golpe, un espacio. Yo vivo muy agradecida. Y para mí, para los niños que han asistido, me siento muy contenta porque la niña ha aprendido, ha salido adelante con sus cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!